Ay, mira, de verdad, de verdad, tú no sabes, lo agradecía que yo estoy contigo porque tú me hayas vendido esas plantas, ¿sabes? O sea, ahora mismo tú eres como un mantecado para un niño. Qué chévere, así me dice la gente todo el tiempo, sí, sí. Mira, tú eres como agua en el desierto. Sí, 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 es que lo que pasa es que eso se falta y más ahora en esta temporada, corazón. Mira, pues nada, pues yo voy a estar en la baja donde yo trabajo, tú puedes llegarle para firmar los papeles y que me entregues eso. Sí, sí, no hay problema, ven acá, cuando pase por allá, ¿por quién pregunto? Ahí, puedes preguntar por la Betty Lichus o por la casi, casi Miss Bartender 2019, ¿ok? Ok, pues perfecto, sí, sí, no hay problema, yo soy Julio, yo soy Julio, ¿ok? ¿Tú eres Julio? Sí. Ay, tú eres Julio, así se llama mi novio. Bueno, no es mi novio, novio como que oficialmente, porque él no me lo ha pedido. Lo que pasa es que ese hombre, Dios mío, ese hombre está bien ocupado, ¿sabes? Mira, ese hombre fue a Amazonas a ayudar a apagar el fuego, ¿ok? Ese hombre fue a la ASCA a salvar a los pingüinos. Ese hombre, cuando lo del cambio de gobierno, fue a revisar la constitución. Tú sabes, ese hombre acompañó a la delegación puertujiqueña Perú. Ok, ok. O sea, yo, 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 yo estoy tan, tan y tan enchulada. Y yo lo que siento por ese hombre es una admiración. O sea, ¿tú me puedes entender lo que yo te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí. Guau, o sea, usted es el mejor vendedor de todos los tiempos, ¿sabes? O sea, tras que vende bien, escucha a su cliente, hermano. Claro, claro. Te ha votado. Te voy a mandar el ping para que le llegue a la baja, ¿está bien? Hello. El ping, que te lo voy a mandar el ping. Sí, 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 dale, me lo envía, dale, dale. A ver, dale, bye. Dale, sí, dale. Bye, bye. Lo que mucho hablo es esta loca. Ok, estoy heavy. ¡Supi! ¡Ya, acá! Betty, Betty, ven para acá. Cuéntame, cuéntame. ¿Te dieron el weekend libre completo, weekend largo? Ay, dime que al fin la pasaste acurrucadita con Julio. Dime que sí. No. Nene, por favor, no reacciones sin antes saber la historia. Por favor, o sea, la gobernadora Wanda Vázquez ¿a quién llamó para entrevistar para el puesto de secretario de Estado? A Julio. O sea, ¡duh! ¡Uy, me tiene la verdad! A ver, que tú estás bien piega, nena. ¿De qué? Estás tira, chupi. Julio tiene una Julia. ¿Julia de qué? Está castado. Este potro tiene a otra mujer, para que lo sepas. Eso no es así. Además, mira, yo tengo una crisis grandísima. Venga, antes que se me olvide. Antes que se me olvide. Cuéntame, ay, avanza, porque yo tengo otra. Ay, antes que se me olvide, tú no eres de los men y no te puedo contar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, Lucía! No pido. Un día me voy a vengar. ¡No! Mano, ustedes no saben lo que me acaba de pasar. Mira, había cuadrado con esta Jeva, quedarme con ella, tú sabes, en el pico de la temporada esta de la tormenta, ¿verdad? Mano, se me dañó el plan, después que yo había conseguido todos los artículos de primera necesidad. Mira, había conseguido las velitas, el K-Y, el vino, el queso, lo había conseguido todo. Al final, se me dañó el plan, me tuve que ir de la casa. Pero, 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 Sipi, pero tú podías estar ahí, quedarte ahí como quieras. No, porque es que el marido lo tenían trabajando 24-7, le quitaron las vacaciones y regresó a la casa de improvisto. Por poco, cuando llega, me coge con la latitud arriba y a ella con la longitud en la mano, oíste. Así que, mira, nada, estas botellas de vino que te compré, sobraron, así que mira, Betty, aquí están. Las compraste o te las bebes, si las sacas de la baja, te las tienes que reventar. Ya lo, Betty, mira, te pagas con eso, yo estoy pasando una crisis. Sipi, todos tenemos crisis hoy y todos tenemos que hacer algún orden o algo. Además, vamos a hacer una fila. Yo llegué primero y entonces tú llegaste después, porque hay que hacer un orden para esas crisis. O sea, que tú estás ahí primero y yo estoy aquí. O sea, tú vas segundo y yo voy primero, porque están así las crisis. Qué show, qué show. Adivinen, ¿qué les traje? Ok. No, no les traje nada, porque Linda no me va a bregar con el horno. Lo que pasa es que Linda, mano, le hice una broma, se molestó, porque a ella no le gustan las bromas. Claro que no le gusta, si esa mujer parece que se ha hecho por limón todas las mañanas. Un limón nada más, no. Ok. También, también chupatolonga. ¿Me entiendes? Chupatolonga. Pero es que me tiene bregando ahí, chacho, con el horno, muchacho. No, no me deja, pero tengo una crisis. Pero, no, pues, ¿sabes qué? Pues estamos todos, tenemos crisis hoy, así que hay que hacer algún tipo de orden, así que vamos a hacer alguna fila. ¿Cómo así? Chupatolonga, chupatolonga, chupatolonga. Es cacho, Linda me tiene en casa trabajando, cambiando unos cuadros, moviendo cuadros para aquí, moviendo cuadros para allá. Y eso es quita, entonces todos los tornillos, después tengo que poner masilla. Sancho, así es que paso yo, brother, dando masilla todo el tiempo. Y entonces es que hay que lijarla, porque si no queda rough y hay que darle, o sea, lijar y lijar y lijar, para que quede suavecito. Claro, hay que lijarla. Hay que lijarla duro. Mira, esto es sencillo, conviérteme en Donald Trump, para hablar mal de los puertorriqueños y que me odie todo un país. O te lo voy a poner más sencillo, conviérteme en lancha de vieques, para dañarme y no llevar a nadie. A mi me encanta cuando Mauricio llega con esa energía, contenta, alegre. Bien contentito, verdad. Mira, una vecina me regaló dos bolsas de hierro para el huracán. Pero como no tengo nevera, ahora sirve pechar el goldfish en un pechó. Ya lo mago. Te voy a decir una cosa, hermano. Tú estás tan salado y tan salado en tu vida, que si tú siembras una mata de plátano, te sale un palo de aguacate. ¿Quieres ver la pepa? Mira, papi. Papi, ¿de qué pepa tú estás hablando si a ti lo que te queda es la raja? Completamente innecesario, fuera de lugar. ¿Qué tal esto? Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que estés esperando a una chamaca y te pase igual que a los perepe con piel luisi. Que llegó, no hizo nada más que abrir la boca para hablar y se lo llevaron y lo dejó puyú. Está bien. Ok, ok, ok. Tengo una crisis. Chupi, ya todos tenemos crisis. Hoy se lo he estado diciendo, se lo texteé. Estamos en una fila ahora mismo. Yo voy primero, después, así que vamos para la cola. Me pasaron el segundo. Para atrás. Yo te estaba tercero y me pasaron el segundo. ¿Para la fila? Para la fila. Oye, un chiste, me acordé de un chiste que me hicieron. ¿Por qué las hormigas andan en fila? Porque no había nikes. ¡Me la comí! ¡Ay, soy un perón! Señor, yo no te pido que me des. Solo pónme donde hay. Se acaban y no las pruebes. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como aire acondicionado en verano. Prendido todo el día. Y escribí una mola de... Estoy haciendo el segundo libro. Mira, checate esto, checate esto. Este pajarito quería entrar en los policías de los pajaritos, que son los águilas. Pero el pajarito era limonguito, ¿sabes? Chiquito, limonguito. Entonces, no podía pasar el examen para los águilas. Y le decía, ¿hace ejercicio? ¿Qué hizo? No hizo ejercicio. Fue a pasar la prueba para hacer policía. O sea, hacer un águilas. No la pasó porque estaba bien monguito. No entró la policía. Volvió otra vez el año que viene. No hizo ejercicio. O sea, estaba todo monguito así. No entró la policía. El tercer año, tres años corridos. Volvió. No hizo ejercicio. Estaba todo monguito. No entró la policía. Moraleja. Si el pájaro está monguito, no entra. Tiene que entrar duro. Tiene que entrar el pajarito. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Muchachos. Y viene corriendo. Dejé el parque. Cuando es águila. Cuando es un pajarito. Y cuando es águila. Parece más un chango. Mira, escúchate. Tengo una clase de crisis hoy. Ah, no. No, no, pero yo también tengo crisis. No, pues sabes que todos tenemos crisis. Y hicimos filas. Siempre hacen lo mismo. Todo el mundo quiere hablar primero. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos mejor a hacerlo en piedra, papelita y tijera. El que gane, pues va primero y después va. Me gusta eso. Me gusta eso. Vamos. ¿Qué empieza yo? Dale. Empezamos tú y yo vamos. Su piedra, papelita y tijera. Dale. Un empate de nuevo. Su piedra, papelita y tijera. Esto yo no cambié y gané. Perdí. 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 Perdí para afuera. Yo aquí va primero. Yo te voy a ganar, Carlos. Yo te voy a ganar. ¿Estás listo? Piedra, papelita y tijera. Caramba. ¡Pelísimo! ¡Lo hace! ¡Vente! Mete, mano. Voy a cambiar. Dale. Voy a cambiar. Piedra, papel. ¡Eh! ¡No cambié! Estoy hecho un dolor. ¡Pero qué obvio! Ya vi tu truquito, papá. ¿Qué truco de qué? Dale, dale. Dale. Piedra, papel. ¡Piedra! ¡Ja, ja, ja, ja! Sexy dinamita. ¡Puf! ¡Puf! Dale, dale, dale. Déjame a mí. ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Dale, Carlos! Me toca. Yo también tengo... Dale, me toca. Tengo crisis. ¡Voy a cambiar! ¡Dale! ¡Voy a cambiar! ¡Y! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Papel! ¡El papel ajo para la piedra! ¡Gané! ¡Tú no tomó! ¡Tú no eres de los men's! ¡Me quedé invisto! Ok. Vengan, muchachos. Bueno, pues dale, Carlos. ¿Cuál es tu crisis? Bueno, este... Mi crisis es que... Que yo quiero tener como una cita romántica con Linda. ¿Una cita romántica con Godzilla, por favor? Siempre de milagro. Ella no te ha comido a ti todavía. ¿Qué sabes tú? Muchachos, a ella le gusta... A ella le gusta que la muergan. A Linda le gusta así. A ver, muerda. Y ella le dice... ¡Muérdame! Pero a mí no me gusta que me muerdan. Pero a ella le dice... ¡Ay, Carlos! Y a ella me muerda. ¿Y sabes qué? ¡Hemos gozado! Pero mira, ¿sabes qué puedes hacer? Invitarla a una hoguera. ¿A una hoguera? Sí, a una hoguera. ¿Para qué? Coge un barbecue. ¿Para qué? Y hace una fogata ahí en elante. Para que se sienta como en su casa, porque ella es el man del diablo. Mira, yo lo que quiero es que ella pase una noche inolvidable. ¿Una noche inolvidable, Carlos? Pues nada, pídele que haga exactamente lo que a ti te dé la gana, porque ella nunca te deja hacer lo que tú quieres. Ey, 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 ey. Yo siempre hago lo que me da la gana cuando ella me deja hacer lo que me da la gana. Mira, Carlos, te voy a dar una ideita para una noche inolvidable. Ya la ves. Invitas a Linda, la montas en el carro, trata de que sea una jipeta o algo así, ¿verdad? La montas. La llevas a un chinchoro que tenga un hombro en que está. De eso es que empiezan la música. Y empieza a tocar ahí. Cuando te la sacas a bailar. Ahí. Ahí. Mira las manos. Ahí. 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 Después, rapidito, cuando usted cansa, un vasito de cuajo. Que se lo pise con un coco rico. A los 15 minutos. ¡Cuánta mesa ahí! A Linda no le gusta el cuajo. Ya dicen que eso es asqueroso. A Linda lo que le gusta es ver la lucha libre y correr motora con las amigas. Una muchacha tranquila, sí. Está tranquila. Carlos, ¿tú quieres que te ayude? Te voy a ayudar. Siéntate ahí. Estoy tratando de aquí. Siéntate ahí, hermano. Siéntate aquí. Esto es. Saca una libreta. Apunta. Momentito. Aquí está. ¿Tienes bolígrafo? Sí. Apunta. Lo primero. Primero. Lleva a Linda a comer. ¿Qué le gusta comer a ella? A mí. ¡Mira! Mira, todavía hoy me suelto. Me siento tan suelto. Ya lo está bien. Alma, voy a decir una mala palabra aquí. Dale. No, no. Panty. Diablo. Ok. Oye, estoy bien sucio. Voy a decir una peor. Dale, Goli. Sipper. No. Cómo te atreves. Te pasé. Venga acá, siéntate. No seas tan malón, Carlos. Te quedó ese sip. La notaleza, o sea, no la sabía. Sipper. Ok, Carlos, la llevas a comer. Lo importante es que ella beba durante toda la comida. ¿Qué le gusta beber a ella? Bueno, ella es light. ¿Le gusta light? Sí, ella toma ron blanco de la caneca directo y whisky si lo hay, extrae también. Pues mira, whisky y ron, esa es buena. Que beba. Pero eso hay extrae así. Sí, no, no. O sea, durante toda la comida, que beba, que beba, que beba, que beba, que beba, que beba. Entonces al final pides postre porque el dulce del postre te sube la nota. Y después del postre, que beba, que beba, que beba, que beba. Y cuando la tengan bien, bien, bien ajumada. Y le tiro encima. No, no. Ahí la llevas a tu casa, la acuesta a dormir, sales a la calle y te buscas a otra. Es que, es que a Linda yo la amo. Carlos, escúchame a mí, escúchame a mí que yo soy muy hurt, yo te voy a ayudar, ¿ok? Mira, tú vas a alquilar una limosina, vas a ir a buscar a Linda la casa, le abres la puerta, que Linda se monte. Llegan al restaurante, pero tiene que ser un restaurante fino y un restaurante caro. De esos que cuando tú entras, tienes las mesas largas, largas, con velas y muchos tenedores y cucharas que tú no sabes ni con cuál comer, ni con cuál beber, ni con cuál hacer nada, ¿ok? Cuando se estén comiendo el postre, van a entrar unos mariachis en club con unos bailarines que van a estar bajando del cielo. There is Karen's time, Karen's got a punk, Karen's got a strike, Carlos and the Pills. ¡Esa es mi canción favorita! ¡Esa es mi canción favorita! ¡Esa es mi canción favorita! ¡Qué le puse a ustedes! ¡Esa es mi canción favorita! ¡Muchachos ven acá! Vengan acá, déjenme contarles mi crisis, miren. Esta crisis, yo no sé las cosas que me pasan a mí, miren. Tengo unos ex jevos de unas jevas que me están buscando y que para darme, tú sabes, una catimba. Estos tipos, tú sabes, nada, se juntaron entre ellos, formaron un grupo contra mí. ¿Por qué? Porque están mordidos, porque yo les quité las jevas hace años ya y aún que fueron hace un montón de años, están mordidos, me quieren buscar y que para darme una catimba, yo les digo a ellos, los X-Men. Me están buscando. ¡Wow! ¡Está mi hombre buscándote porque estuviste con una jeva y ya están todos mordidos porque era su marido y ya! ¡Por favor, esto no es una crisis! ¿Se escuchan? ¡Mi crisis! ¿Se muda un vecino abajo de mi apartamento en el piso de abajo? Y él se molesta por todo, que si tengo la música alta y se molesta, que si el perrito mío está ladrando y se molesta yo. ¿Quién se molesta por un perrito y un perrito ladrando? Por el parking, porque ni que yo le uso el parking a veces se molesta también. Ni que por usar el parking, ni que porque me lo estoy ligando a veces en el baño. Mira, yo pongo una cortina, pues yo estoy pasando por ahí. ¡Ay, mi hombre! ¿Y saben qué? Él no es rubio o nada. Él no es rubio, son de farmacia, para que lo sepan. ¿Tú sabes? Yo tenía un vecino que se quejó. ¿Tú no tienes casa? ¿Cómo tienes vecino? Ese no es el punto. Que se quejó de la música que yo tenía puesta. Pero es que tú no tienes ni radio. Ese no es el punto. La cuestión es que se quejó por el ruido que yo hacía cuando subía la música, haciendo cosas con mi ex. Y yo le dije, ahí te cogí en bustero. Ese no era yo porque yo trabajaba de noche. Así que yo no pude hacer ningún ruido. ¡Ja, ja! Ok, habiendo pasando este momento incómodo, escuchen esta crisis que me está pasando a mí ahora mismo. Escuchen, tengo esta doñita, ¿verdad? Oye, a chocar, ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Tú me puedes creer que la hija me está tirando? ¡No! ¿Ustedes pueden creer eso? La hija de la doñita me está tirando a mí. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué respeto es ese? Que dije, mira, no inventes más. O sea, no inventes. Lo mío es con tu abuela, no es contigo. Tranquilo, hermano, porque mira, a lo mejor yo te llamo, cuadramos un double date y de repente terminamos siendo yerno y suegro. ¡Uy! ¡Ah, papá! ¡Ese fue! Bueno, es mi turno. Déjenme decirle la crisis. Mi crisis es que esta noche no tengo donde dormir. ¿Esto cómo se llama? ¡Venga, una cerveza! ¡Es cerveza! ¡Es cerveza! ¡Es cerveza! ¡Es cerveza! ¡Es cerveza! ¡Se me esperan un momentito! ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡Se me esperan un momentito! A Mauricio no me lo ignoren, ¿ah? ¿Qué es lo que ustedes tienen por el corazón? ¡Un alambre de púa! ¿Te puedes quedar en el sótano de aquí al lado de las cajas? ¿Tú todavía duermes parado? Sí. Vengo ahora. Eso es una amiga. Sí, buenas. Saludos. Buenas. Sí, con Betty, por favor. Sí, díganle que es de parte de Julio. Julio lo está buscando. Un momentito. Un momentito. Chupis. Chupis, yo creo que él dijo que es Julio. Julio lo está buscando. Yo también lo escuché. No, no puede ser. No, no puede ser. Yo voy a verificar. Voy a verificar disimuladamente. No se preocupen. La disimula. No sé. Chupis, ¿tú eres Julio? Julio el de Betty. Sí, sí, soy Julio. Imagino que ya debe estar desesperado por verme, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que es un momentito, un momentito. Chupis, él es. Él debe ser Julio. Dijo que es todo desesperado. A lo mejor no es Julio. A lo mejor es Agosto, Septiembre. Uno nunca sabe. Hay gente que no sabe, ¿verdad? Ok, muchachos, miren, esto es una gran lección de vida que podemos aprender. Yo siempre he dicho que cuando tú te rapeas o conquistas a una mujer, tú tienes que tener dos cosas en la vida. O físico o labia. Menos tú, que tú no tienes absolutamente nada. Es decir, o físico o labia. Definitivamente, él es un labioso. Sí, sí. Chupis, yo no sé, pero yo voy a seguir. A ver, a ver. Voy a seguir abriguando. Es un labio, es un labio. Sí, pues, entonces, mucho gusto. Betty está ahí atrás y nos va a venir ya mismo. Mucho gusto, mi nombre es Luis. Ah, saludo, Luis. ¿Eres amigo de Betty, sí? Sí, claro que sí. Ah, qué chévere. Pues me imagino que te ha hablado. Te debe hablar, ha hablado de mí infinitas veces, ¿verdad? Claro, infinitas veces siempre está hablando de ti. Qué chévere. Todo el día, nos tienes harto de tanto que hablar de ti. Es que has dicho que soy el mejor, que tengo de todo. Chupis, ella ciegamente lo que habla son flores de ti. Para que sepa, tú también podrías hablar de flores de mí. Obviamente, sí, yo te daría de lo que tengo. Sí, sí. Es que tengo para todos los gustos, para que sepa. ¿Qué pasó? Chupis, al parecer, Julio es lo mismo que Chupinta, que rato. Chupis, pero como esto explica, ¿no? Esto un poquito más. Lo que pasa es que, nada, yo tengo de todo. Hay mucha gente que quiere con más power, con menos power. Uno quiere más largo, otro menos largo. No pierde. Así, sí, sí. No. ¿Ustedes quieren? No, yo no juego ahí, gracias. Yo, en verdad, yo paso, de verdad, paso. Yo una vez, pero fue en una borrachera. ¿Y tu amigo quiere, no, para anotarlo? Chupis, 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 chupis. ¿En serio? ¿En serio era? Chupis, yo estoy seguro que este es Julio porque, mira, de la cara de fresco que tiene, mira. Chupis, o sea, que tú estás así, diciendo esas cosas a lo loco. Tú no le eres fiel a nuestra amiga. Tú no eres fiel. Claro que sí soy fiel. Lo que pasa es que yo tengo demasiada mercancía guardada. Chacho. Ya, diablo. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Además, yo tengo que venderla y ella sabe que esto es un negocio. O sea, no se puede quejar. Espérate, espérate un momentito. Chupis, chupis. O sea, que esto es como un negocio. Ella, ella, tú le cobras. No, no, no. Lo voy a hacerle gratis. Oye, y mira, y le cobro bien. Es una gran clienta. Oye, ¿sabes qué? El tipo me cae bien. Es un puerco, pero me cae bien. Me cae bien. No, no, no. En serio, ¿cuál es el problema? ¿Alguien me quiere decir cuál es el problema aquí? O sea, ¿cuál es qué? O sea, yo realmente le enseño la mercancía que yo tengo y a la compra. Y a la compra ya es sencillo como eso. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo le enseño la mercancía y se vuelven locas. Una cosa que... No, no. Y cuando yo la máquina, ella empezó hasta a temblar. Así temblaba. Y digo, esto es lo que me hacía falta para María. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno tiene que tener cuidado porque, tú sabes, esos momentos de tormenta no hay nada que hacer y de repente quedan preñados y tú dices, no, muchachos. Por eso es que tú tienes otra y nunca puedes atenderla. Por eso tú tienes otra. No, 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 pero oye, espérate. Yo soy un tipo responsable. Yo también le doy su tune-up, su mantenimiento cada tres meses. La tú sabes. Ella se mantiene contenta conmigo todo el tiempo. Así es. Dame un brequecito. Carlos, tú me prestas tu libreta, por favor. Hermano, dame tu autógrafo aquí. Soy fanático, full, tuyo. Tu nombre ahí. Te admiro, hermano. Aguántame las pantallas que yo voy a coger a este hombre. Espérate, espérate. Me voy a ir. Álmate. Álmate. Carlos Pendejiménez. Linda. Carlos Pendejiménez. ¿Se puede saber qué demonios pasa aquí? ¿Qué? Ven acá tú. ¿Qué pasó? Linda. 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 Carlos. Linda. Habla claro ya, ve al grano. Ay. Por estar lucidito como chayote. Linda. Linda. Veo corriente, ¿verdad? No me dolió. No me dolió. Me vas a decir. Bueno, es un corintazo que a veces tiene ganas de reír y a veces llorar. Es que él es julio. Carlos, estamos en septiembre. No. El novio de Betty que nunca nadie ve. ¿Qué? 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 ¿Verdad que el amor es ciego? Bueno, yo no tan solo entrego. Yo te la entrego, yo te la monto, te la prendo. Y por lo regular la prendo por el medio, porque las mías prenden por el medio, así. Ay, pobre Betty, pobre Betty. Ah, y lo importante es que no hacen ruido, silenciosos, silenciosos. ¡Que yo los coje! ¡Cálmate! 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 Mira, espérate. Ya chequeé el sótano, te puedes quedar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a ti? Supi, aquí está el infiel de Julio. ¿Infiel de qué? Ay, estás ciega. ¡Estás ciega! Betty, si tú quieres yo lo saco ahora mismo a patas. Yo lo saco ahora mismo de aquí. ¿Tú quieres que yo lo saque? Betty, se saluda, soy Julio. Julio es de La Planta. ¡Ay, hola! Sí, 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 sí. Espérate, espérate. Supermisto, supermisto, como que una planta. No, no, dame un break, dame un break. Que si no es lo que pensamos, no es el Julio de Betty, mejor vámonos, porque esto está bien aburrido aquí. La novela, aquí no hay novela. Así que, lo vamos a hacer. Si quieres, ¿me puedes estartear la plantita mía? Vente, que te voy a dar un martillazo. Dale. Ok. Julio, ¿cómo estás? Yo soy Betty Lichun, encantada. Gracias por llegar. Gracias por venir. Qué bueno, qué bueno. No entiendo qué es lo que... Yo pensaba que ese era tu Julio, el infiel. Y un nene, este es el que me vende las plantas eléctricas, porque yo no puedo volver a estar sin luz nunca más en mi vida, yo me vuelvo loca. Sí, tengo... Y este es de los mejores. Sí, tengo de cinco, de siete, de ocho, de nueve, o todas las que le quepan. ¿Ves? Ay, que yo pensaba que era el Julio. ¿Qué tú pensabas? Que era el Julio, el infiel, ese novio tuyo. Nene, por favor, Julio, es un papizongo. Eh, 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 eh. Mira, de verdad, perdona que esto no es nada personal, ¿sabes? Ajá. Eh, ¿tienes los papeles y la planta? Sí, sí, sí. Vamos a cuadrar esto. Definitivamente. Y para que sepan, tengo de todo tipo de plantas. Gas natural, tengo de gasolina, tengo de diésel también, lo que necesiten. ¿Tú sabes que mi ex era diésel? ¿Sí? No chupaba nada. ¿Sería a ti? ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, quieta leyenda. Fíjate, yo no te deseo más, lo único que te deseo es que te vengan a buscar y te agarren los ex-men que te están buscando. Ay, por favor, qué miedo. ¿Qué me van a hacer los ex-men? Ay, vienen a darme, vienen a darme a los muchachos. Ay, Dios mío, vienen por encima. Estamos buscando un tal Sammy gay por ahí. Sí, sí, eh, ok, hermano, yo no, ok, hermano, perdona, no voy a negar, yo soy Sammy Love. Antes de perder la vida, discúlpame un momento, párate un momentito aquí, un poquito, no, aquí, ahí, muy bien. Antes de perder la vida, quisiera que ustedes me concedieran la oportunidad de decir mi última canción. ¿Me la conceden? Dale. Dice así. A volar. ¡Corre el aire! ¡Corre el aire! ¡Corre el aire!